Con la profesora Verónica Rabadán hablamos del bachillerato para adultos que ofrece el Instituto Río Paraná. Bueno, ya comenzando, finalizando el mes de marzo, el nivel secundario modalidad jóvenes y adultos. Está organizado en módulos, en clases semanales, con horarios muy accesibles, donde aquellos alumnos que tengan cumplido los 18 años pueden venir a completar sus estudios secundarios. ¿Título que otorgan? Título, son títulos oficiales avalados por el Ministerio de Educación y que permite, por supuesto, tener este nivel obligatorio que es el nivel secundario. Teniendo en cuenta que los alumnos son adultos, seguramente los métodos de enseñanza son diferentes acorde a esta edad. Así es, tratamos como en todos los niveles en realidad, primero de adaptarnos a los horarios, porque la mayoría son chicos que trabajan o que tienen otras obligaciones, por lo tanto tratamos de hacer clases más dinámicas, con trabajos que permitan que el chico pueda aplicar a su ámbito laboral, ya que la mayoría ya está inserto en el ámbito laboral. Por lo tanto, respetando siempre las características que tiene nuestra institución, que son salones multimedia, grupo reducido de alumnos, una atención personalizada, también integramos a los alumnos, como te dije, cumpliendo 18 años, son los únicos que están en condiciones de acceder a este nivel. ¿Cómo marcha el nivel superior? Bueno, también, como podrán observar en las imágenes, somos los primeros en haber incursionado en el área de ceremonial y protocolo, y somos la única institución que tiene la carrera de nivel terciaria, con una duración de tres años, con un cursado regular, también con horarios muy accesibles, que permite al profesional, una vez que cursa estos tres años, obtener una formación acabada, de todo lo que implica organizar un evento a nivel oficial, empresarial o privado, poniendo en práctica toda la reglamentación vigente, y que asegura el éxito de ese evento. ¿Están abiertas las inscripciones todavía? Hasta la segunda semana de abril, seguimos inscribiendo con promociones especiales, vos sabés que estamos cumpliendo 15 años, por lo tanto, creo que todo el año vamos a estar con algún tipo de servicio, beneficio para aquellos que quieran formar parte de nuestra institución, y aprovechando tu visita, también quiero recordarles que en abril comienzan las capacitaciones, que son cursos de cuatro meses de duración, en oratoria y técnicas de expresión oral, y relaciones humanas y públicas, que tienen mucha demanda, y ya están preguntando hace rato a los chicos, por lo tanto, a aquellos interesados, acérquense, estamos de 7 de la mañana, a 9 de la noche, en horario de corrido, acérquense y podrán formar parte de nuestra institución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!